Bueno, y para ti, mi leoncillo, querido del alma, ¿qué pechón contigo? Ya no te estás jalando la cola, ya te estoy viendo que andas muy guapetón, esos chinos, con este calor. Acuérdate que tú, ahora sí que tu planeta regente es el sol, así es que aprovecha este sol, este calor, y hazte unos bañitos de sol, saca la cola, ya empiésate a sacar esos chinos por delante y por detrás, porque vas a estar muy apapachado hablando con gente muy importante. Ahora sí que codeate con esa gente para que tú brilles por luz propia. Esta semana va a estar brillante, jovial, entrépido y muy candente. Para ti triunfa y brilla con el sol, me quedó Leo.